Y BTS se divierte pasando el rato juntos en la nueva vista previa de la temporada 2 de In The Sub. El año pasado BTS protagonizó su propio reality show llamado In The Sub BTS Bear. Sub significa bosque en coreano, que mostraba al grupo poniéndose en contacto con la naturaleza mientras pasaban el rato en el bosque y disfrutaban de un merecido tiempo de ocio al aire libre. Para su segunda temporada del programa BTS, se relaja en un complejo de villas personalizado con lujosas comodidades construidas completamente para ellos. Echa un vistazo al programa recientemente lanzado, los miembros de BTS hablaron sobre lo que significa In The Sub para ellos. El clip comienza con los idols que llegan al impresionante nuevo resort y bromean, vaya, ¿no deberíamos llamarlo en el castillo? Los miembros de BTS luego comparten lo significativo que es poder relajarse con sus compañeros de la banda y descansar un poco mientras hacen las cosas que quieren hacer. In The Sub BTS Bear Season 2 estrena el 15 de octubre. Los nuevos episodios se emitirán en JTVC todos los viernes a las 9pm, después de lo cual se transmitirá en Weverse a las 10pm hora coreana. A continuación te dejo un poco del teaser. Por cierto, estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de BTS. Para participar, compra mi curso de coreano. Para más información, mándame mensaje en facebook.com.coreimas. Y esa es la prueba sólida de que BTS odia las verduras. Una de las cosas más amadas de BTS es lo identificables que son. Pueden ser las mejores estrellas, pero también son humanos. Pudimos ver este lado adorable de ellos a través de sus divertidos programas de variedades como Bombayash y Room BTS, donde tuvieron un tiempo fuera del escenario. Lo que sí notamos fue cuánto parecían odiar las verduras. Y honestamente, te sentimos. Aquí hay 10 casos en los que no dieron a los greens la hora del día. Uno, literalmente tuvimos que jugar a buscar la diferencia con su ensalada. En el episodio 154 de Room BTS, los chicos fueron invitados a un gran banquete. Había bistec, pizza, pasta, risotto y más. Esa fue la comida cuando empezaron. Y fue entonces cuando terminaron. Echemos un vistazo más de cerca a la ensalada. Literalmente, lo único que se movió fue la flor decorativa. Incluso cuando no se trata de una ensalada, sino de verduras de acompañamiento. Los chicos dejaron los espárragos sin tocar y usaron la olla en la que estaban para tirar conchas de almejas. También terminaron comiendo solo la bruschetta sin la albahaca. Odian el sabor de las verduras. Podría quitar fácilmente las hojas. Dos, es una fiesta de pizza. Pero observe de cerca al centro de la mesa. Si bien cada miembro tiene un sartén entero para él, las ensaladas permanecen intactas en una pila en el centro. Dos, torre de ensaladas 2.0. Literalmente se comieron de todo menos las ensaladas. Tres, ni siquiera se molestaron para abrir la caja. Cuatro, arroz frito con kimchi. Pero sin rastros de verdura. Por lo general, las zanahorias, el maíz y otras verduras son parte de la receta. Pero nada de esto aquí. Parece haber pequeñas rodajas superficiales de cebollas verdes. Pero eso es todo. Toda la olla es queso y carne. Cinco, carving up. El espagueti y bistec es una combinación ganadora. No podemos negarlo. Seis, ¿por qué intentarlo? Con el ánimo de intentarlo, RM sugirió que los chicos pidieran una ensalada. Su pedido total terminó siendo una carbonara. Dos fish and chips. Dos pollo frito coreano. Dos filetes y una ensalada de pollo solitaria. Sin embargo, según los sumisos del equipo de producción, terminaron dejando la ensalada intacta. Al menos lo intentaron, chicos. ¿A quién le importa si comen verduras o no? Siempre que estén felices, bien alimentados y sanos. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii. Cinco mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii. Utiliza mi código que es Kawaii147-999-247. Y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y conoce el compositor canadiense filipino que escribió para BTS, Becky on the Exo y otros artistas del K-pop. Los idols del K-pop trabajan con compositores de todo el mundo para crear buena música para sus fans. Un compositor en particular ha trabajado con BTS, NCT Dream, Becky on the Exo, Key The Shiny, en canciones que son verdaderamente amadas para sus fans. Conoce a August Rigo. August Rigo nació en Toronto, Ontario, Canadá, y se enamoró por primera vez de la música cuando vio a Michael Jackson interpretar su éxito, Billie Jean, en la televisión. Amaba tanto la música que aprendió a tocar el teclado y la guitarra cuando era adolescente. Finalmente, August comenzó a viajar a Estados Unidos para reunirse con productores y ejecutivos de sellos discográficos mientras perseguía su sueño de convertirse en cantante. Comenzó a escribir y producir su propia música para tener canciones para mostrar a la gente. Sus habilidades de composición y producción captaron la atención de los ejecutivos y terminó escribiendo You Smile, Took In The Moment y Kiss & Tell del álbum del 2010 de Justin Bieber, My World 2.0. Tras el éxito de sus canciones para Justin Bieber, August tuvo la oportunidad de trabajar con más artistas como One Direction. Escribió Gotta Be You del álbum debut del grupo Up All Night. La primera colaboración de August con el grupo de K-pop fue One to Three de NCT Dream de su álbum del 2018, We Go Up. También escribió Betcha del álbum del 2019 de Baekhyun de EXO, City Lights. August escribió dos canciones del álbum del 2020 de BTS, Mapo de Soul 7. Trabajó con el grupo tanto en Black Swan como en On y una vez explicó el proceso de trabajar con ellos en una entrevista de Barry T y compartió cómo el grupo pudo transformar sus letras en inglés en las letras coreanas de las canciones terminadas. Me dieron algunas referencias, una pista instrumental producida por su equipo en la que escribía las melodías, de hecho escribí una canción completa, conceptos, letras, todo. Tomarían la esencia de mi estructura melódica y la cadencia y mis palabras y le traducirían. Algunas de mis palabras se quedaron como las cosas fácilmente comprensibles en inglés, pero es por eso que ves a tantos escritores porque es posible que hayan tomado mi precoro o verso o gancho y luego decidieron. Necesitamos una parte de rap y hay otros escritores que son los traductores, que son clave. Con BTS su contenido lírico es muy importante para ellos. Me pedirían que escribiera palabras en inglés que estén dentro de los parámetros de su esquema de rima, pero que sigan siendo la traducción directa en inglés. Se vuelve difícil porque estás tratando de hacer coincidir las sílabas y hacer que las letras coreanas se lean de la misma manera en inglés y también cantar de la misma manera. Se vuelve complicado, es un desafío, pero es divertido. Ago se sorprendió al saber que las dos canciones que había escrito para BTS terminaron convirtiéndose en sencillos del álbum. Dijo que no tenía idea de que las canciones en las que había trabajado habían sido elegidas como singles hasta que salieron. Más recientemente, Agust ha escrito para el álbum de Get The Shiny, Bad Love. Escribió la canción 18, End of My World, que aquí ha descrito como lo que le gustaría decir a su yo de 18 años. Aquí le gustó la letra y la producción en inglés de Agust para la canción y reinterpretó y reescribió la letra para cantar su propia historia a través de la canción. Agust todavía escribe su propia música también. Lanzó su primer sencillo Here Comes Trouble con Busta Rhymes en 2011 y lanzó su álbum debut Music of My Life en 2012. Su segundo álbum The Fallout fue lanzado en 2015 y fue nominado para un premio Juno para la mejor grabación de R&B and Soul. Y el valor de Dancer Noise pasó de $1,680 dólares a $126,000 dólares en solo unos meses. Esto es lo que ha ganado hasta ahora. Recientemente se informó que el valor de la bailarina de Street Woman Fighter, Noise se disparó locamente después de su aparición en el programa. Aunque Noise ya había sido famosa como bailarina bastante, sobre todo después de que ella se volvió viral en sus promociones con Kydexo para... Muchos cayeron por su baile y habilidades visuales a través de Street Woman Fighter. No solo eso, su coreografía para Hey Mama se volvió viral con celebridades cubriéndola. Hablando de roles invertidos, se ha informado que si bien estuvo activa como modelo incluso antes de Street Woman Fighter, su salario en ese entonces había sido aproximadamente de 2 millones de wones, aproximadamente $1,680 dólares. Sin embargo, después de que aumentara su reconocimiento, ahora obtiene aproximadamente $150 millones de wones, aproximadamente $126,000 dólares por concierto. Lo que es más impresionante es que ha estado arrasando en la escena comercial. Desde su aparición en el programa, recientemente firmó un total de 9 comerciales, desde belleza hasta moda, incluso comida. Con el aumento de 70 veces en su valor salarial, significa que ha ganado aproximadamente $1,000 millones de wones, aproximadamente $842,000 dólares desde entonces. Con sus habilidades y efectos visuales, está claro que se lo merece. Felicidades a Noiz. ¡30! ¡Suscríbete al canal!